Ya que recientemente les trajimos un sabías que de Pretty Little Liars, ahora toca el turno de enfrentar la serie con los libros en este Versus de las lindas mentirosas. Hola, bienvenidos a Popcorn News, mi nombre es Mariana y que empiece la batalla. En la serie, la historia comienza un año después de la desaparición de Allison en los libros son tres años después. Físicamente, los personajes del libro son muy diferentes a los que vemos en la serie. Por ejemplo, Spencer tiene el cabello rubio y ojos verdes, Hannah tiene el cabello castaño y ojos cafés, Emily tiene el cabello rubio rojizo y Mona es rubia. Las únicas que son iguales físicamente tanto en los libros como en la serie son Allison y Aria. En los libros, Allison tiene una hermana gemela llamada Courtney. Tanto en la serie como en el libro, Hannah anda con Sean, pero en los libros cuando terminan, Sean comienza una relación con Aria, por lo que Hannah le guarda bastante rencor. En los libros, Hannah anda con Lucas después de que termina con Sean y en la serie, bueno, Hannah solo lo ve como un buen amigo. En los libros, cuando Ella descubre la infidelidad de su esposo, echa de la casa a Byron e inclusive a Aria, mientras que en la serie, Ella es quien se va de la casa. En los libros, Mona muere después de que se descubre que ella es A. Mientras que en la serie, Emily es hija única, en los libros tiene dos hermanas y un hermano. En los libros, las Liars no son tan buenas amigas como en la serie, de hecho su relación es bastante fría. En los libros, ni Caleb, ni Paige, ni Sissy existen. Mientras que en la serie fue algo de una noche, en los libros, Hannah y Mike tienen una relación e incluso se casan. En la serie, Spencer es quien termina en Radley después de lo de Toby. En los libros, Hannah es a quien internan por problemas alimenticios. Mientras que en la serie, Emily es lesbiana, en los libros es bisexual y de hecho tuvo una hija a la que dio en adopción. En la serie, Jenna es quien se aprovecha de Toby, pero en los libros es Toby quien se aprovecha de ella. En los libros, Spovie no existe. Mientras que en la serie, Spencer llega a pertenecer al equipo de A, en los libros, esto nunca ocurre. En los libros, tanto Toby como Jenna mueren. En la serie, ambos siguen vivos. En la serie, Spencer es la media hermana de Jason. O bueno, eso fue lo que nos hicieron creer durante todo este tiempo, ya que en el capítulo 10 de la séptima temporada, se revela que Spencer es la hija de Mary Drake, lo que la convierte en la prima de Allison y Jason. Mientras que en los libros, Spencer es la media hermana de Allie y Courtney. No te preocuparía, soy tu madre. Compártanme qué prefieren ustedes, la serie o los libros, y qué otros versos les gustaría ver en un futuro. Si les gustó este video, denle like, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho, y seguirnos en todas nuestras redes sociales. A mí me encuentran en Instagram con Mariana Cos. Por mi parte es todo, nos vemos en el próximo Popcorn News. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!